Hola a todos. Finalmente, Orhan e Ira decidieron vivir lejos de la mansión. Esta vez, Orhan tomará e implementará esta decisión sin hablar con Afife. Afife pensará que Ira influyó en Orhan. Afife pensará que Ira quiere separar a Orhan de su familia. Neva dirá que la mudanza de Orhan de la mansión no entra en sus planes y Neva se volverá loca. Pase lo que pase, Orhan e Ira nunca deberían regresar a la mansión. Realmente quiero que Orhan e Ira vivan su amor y sean felices. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan le contó a toda Turquía sobre su amor y confianza en Ira en una transmisión en vivo. Ira estaba muy feliz cuando vio estas imágenes. Afife, por otro lado, pensará que Orhan ha deshonrado a su familia y a ella misma en toda Turquía con este comportamiento. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el gran amor de Orhan. Orhan notó que Ira no estaba contenta en la mansión. Dondequiera que mire Ira, recuerda un mal recuerdo. Por ello, en la nueva casa donde Orhan vivirá con Ira. Orhan querrá pasar buenos momentos y acumular recuerdos con Ira. Orhan e Ira plantarán el manzano en el jardín de la nueva casa y soñarán con vivir felices en esta casa. La casa donde fueron Orhan e Ira me parecía familiar. Esta casa se parece a la casa donde se rodó la serie de televisión Promise. No olvide compartir sus pensamientos con nosotros.